Poco a poco conseguí fijar tu atención en mí ¿A qué esperas? Por favor ven aquí Algo noto raro estás, de mí te han hablado mal Y es que nunca entenderán a una mujer de verdad Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que estás de mí, no te cambias la sola piedra ¡Ven, atrévete! Y quizás tengan razón, que me fue del corazón Si vas tras de algo especial, no te arrepentirás Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que estás de mí, no dejes piedra sobre piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que estás de mí, no dejes piedra sobre piedra ¡Ven, atrévete! Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Que estás de mí, no dejes piedra Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba ¡Ven, atrévete! 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 Gracias por ver el video.